Guatemala tiene un visitante muy especial y precisamente ha llegado a nuestro país desde Estados Unidos y no llegó en avión señores, llegó en bicicleta y me refiero al buen amigo Timothy Tower que está en Guatemala y acá estoy presentándoselos en la ciclovía de Avenida Reforma. Timothy, bienvenido a Guatemala. Gracias. Cicloperiodismo quiere conocer la aventura de Timothy Tower desde Estados Unidos. Primero vamos a conocerlo a él. ¿Cuántos años tienes? 65. ¿65? Acabo de jubilarme. ¿Ah, sí? ¿Desde qué estábamos visita Timothy Tower? Llegué al aeropuerto del Distrito Federal de México después de la Navidad y con mi bicicleta plegable dentro de mi maleta. Armé mi bicicleta en el aeropuerto y comencé mi viaje por México con rumbo a Centroamérica. Es decir, Guatemala, después finalmente a Panamá. O sea, que de Estados Unidos al Distrito Federal de México en avión. En avión. Al Distrito Federal de México. Y de ahí para acá en bicicleta por México. Sí, porque el año pasado anduve de California hasta Michoacán, pero recibí solamente tres meses de permiso de mi esposa para viajar. Ah, muy bien, muy bien. No tuve suficiente tiempo de andar, pero no tuve ningún problema ahora. Llevo casi siete semanas para llegar a Guatemala. Entré a Guatemala en la mesía. Y comencé a subir a Huehuetilango, después a Lago de Ataclan, a Patzún y después a la ciudad, Guate. Decidí no visitar Antigua esta vez porque he estudiado en Guatemala, en Antigua, hace seis años para aprender español. Pero esa vez no fue un viaje en bicicleta. No, no, no. Este viaje no. A veces es la primera visita a Guatemala en bicicleta. Bueno, cuando veníamos hacia este lugar para la entrevista, Timothy me estaba comentando de su experiencia con los guatemaltecos. Y de las noticias que él había escuchado de nuestro país. ¿Estoy claro? Sí, ¿verdad? Ok. La buena noticia para nosotros como guatemaltecos es que las noticias que llegaron a Timothy en Estados Unidos desde Guatemala no eran buenas. Pero el concepto que él tiene de Guatemala ahora, ¿cuál es? Ah, es mejor porque no tuve ningún problema. Solamente amabilidad durante mi viaje. Muchos amigos me advirtieron contra mi visita a la capital porque había muchas malas noticias sobre robos y ladrones y otros. Pero hasta ahora, después de tres días, no he visto ningún ladrón. No tuve ningún problema. Sí, muy bien porque a veces, muchas veces los conductores que me rebasan en la carretera, ellos me dan saludos y motivación y qué bueno. Algunos conductores hablaban en copo y ellos se bajaron la velocidad para hablar sobre sus ventanas en los motores para preguntarme un poco sobre mis experiencias. Y algunos se pasaron, se pasaron, se pararon en la carretera para hablar conmigo. Acurrió al llegar, el mismo día al llegar a Guatemala, otro hombre me invitó para quedarme en su casa. Y había muchos, entonces solamente amabilidad. Ellos, creo que los guatemaltecos y también mexicanos, ellos quieren, tienen mucha amabilidad sobre los ciclistas, a los ciclistas. Más que en los Estados Unidos, hay más impaciencia, falta de paciencia en los Estados Unidos. Tenemos todo a favor en Guatemala. Creo que es mejor aquí, con una excepción, solamente los conectores de los buses coloridos, llamativos, a veces ellos andan rápidamente. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!